En la FM, las voces de los protagonistas. Los saludamos, nuevamente despertamos juntos para entregarles toda la información en detalle, las noticias más importantes y el análisis a profundidad de los hechos más relevantes en Colombia y en el mundo. Saludamos a esta hora la doctora Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud en Colombia. La doctora Tambini, muy buenos días. Me gustaría conocer de entrada su opinión sobre la noticia más importante que al respecto se ha producido en las últimas horas en el mundo y es el anuncio de Rusia de que tiene en su poder la vacuna contra el coronavirus. Sí, tenemos la información de que Rusia ha ya registrado una vacuna por la información que ellos dan. Es efectiva y que comenzarían a vacunar la población ahí en este país. La Organización Mundial de la Salud viene trabajando con diferentes grupos para acelerar el desarrollo de vacunas desde enero de este año, desde 2020. Y hay todo un proceso para precalificar las vacunas. La OMS está en comunicación con los científicos de Rusia y sus autoridades para poder también que esta vacuna pueda ser precalificada por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos a esta hora al ministro de Salud, al doctor Fernando Ruiz. Las últimas decisiones que se han tomado con relación a lo que va a ser la reapertura de algunos sectores económicos del país y sobre todo una muy importante que tiene que ver con lo que podría pasar en los próximos días con el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Parece ser que no hay, no hay por lo menos un buen recibo en la Alcaldía de Bogotá del anuncio que hizo usted de que el primero de septiembre tiene que estar ya dadas las condiciones para iniciar vuelos piloto desde y hacia el aeropuerto El Dorado de Bogotá. ¿Qué está pasando con ese tema, ministro? Cuando al señor alcaldesa hemos planteado el tema de la posibilidad de abrir una ruta, esa decisión es fundamentalmente que tiene que dar bajo la solicitud de la Alcaldía. Y bajo ese sentido hemos venido hablando, ella se presentó el tema en el pasado comité de asesores, pasado lunes, que ha de plantearse una propuesta por parte de la Alcaldía. Y en este momento estamos esperando dicha propuesta, la posibilidad de abrir una ruta, se planteó la posibilidad de que fuera alguna de las ciudadanas que tuviera, de las ciudadanas que tuviera, ya estuviera descendiendo en la curva y en las medidas que el alcaldía nos presentará sobre el púforo estudiaremos. Ese sería el punto en este momento. La FM, las noticias como son.